En el ánimo que tenemos de trabajar en conjunto con la ciudadanía, que tiene alguna idea, que tiene algún proyecto que puede beneficiar a la ciudad, hace algunas semanas se acercó con nosotros la maestra Marta con un tema de su organización Enverdecer Nogales, en donde ofrecía algunas plantas que podían utilizarse para mejorar la imagen de la ciudad. Nos dimos a la tarea de enlazar su trabajo con imagen urbana y con desarrollo urbano y bueno, nos estamos dando a la tarea a colocar unas enredaderas en lo que son las bases de los puentes de la ciudad, que en una primera etapa buscamos que son alrededor de 20 basamentos de puentes, pues se logre tener este tipo de enredadas, se cubren, que durante el día nos den una imagen de la ciudad distinta, con un colorido que además ayuda al medio ambiente y luego buscaremos durante las noches, ya que tengamos las enredadas completas, darle alguna iluminación para que también vaya cambiando la imagen de la ciudad. Así que es uno de los pasos que estamos dando de la mano con organizaciones ciudadanas para cuidar el medio ambiente y para mejorar la imagen de Nogales. ¿Cuánto tardarán en aterrizar este proyecto ya que se vea la diferencia? Bueno, me dicen que pueden tardar siete meses, alcanzar ya una altura de algunos tres metros o dos metros y medio, entonces yo creo que alrededor de en 14 meses ya podríamos estar viendo cubiertas las bases, va a depender mucho, voy a encargar yo mucho que les estén dando el mantenimiento, el riego. Ahorita vengo de la industria continental, ellos tienen una planta de tratamiento pequeña de agua y nos ofrecían el agua que ellos desechan para regar áreas verdes de la ciudad, pues con ese tipo de apoyos, con ese tipo de alianzas entre diferentes actores de la ciudad. Estoy seguro que muy pronto, pues alrededor de 14 meses estaríamos viendo ese cambio y luego estaríamos dando paso también al tema de iluminar algunas áreas de la ciudad de manera artística, para que también no nomás cuidemos sino la seguridad o el que uno pueda desplazarse bien por la ciudad, sino que en hogares se empiece a tener también una imagen distinta. Gracias. 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 Gracias.